Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Tomaron pues a Jesús, que llevando la cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota. Haced esto en memoria de mí. Yo creo que Jesucristo, antes de su muerte, nos ha dado su cuerpo y su sangre para que nosotros podamos vivir y tengamos bastante ánimo para llevar la cruz y seguirle, paso a paso.